Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de un mito o mejor dicho una leyenda del rock, el club de los 27, que también es conocido como Forever 27 Club o como 27 Club. Para empezar este video voy a hablar de los miembros de este club y al final voy a dar una breve conclusión acerca de este tema y también voy a hablar sobre las teorías que han existido acerca de este club. Bueno, comencemos con el video. Aunque hay muchos cantantes y artistas que murieron a los 27 años, solo algunos son considerados como miembros del club de los 27 y se considera que el primer miembro de este club fue Robert Johnson. Robert Johnson nació en 1911 y se considera que durante su adolescencia, pues este era un mal músico y que durante un tiempo se desapareció y después cuando regresó de un día para otro, pues ya tenía un gran talento musical tanto como para tocar la guitarra, cantar y para componer. Aunque este cantante solo dejó 29 canciones, 29 grabaciones, pues la verdad es de que se volvió muy conocido por esa época. De hecho se le llegó a considerar el rey del blues y Eric Clapton lo consideró como el padre del rock and roll. En febrero de 1948 nacería Brian Jones, el cual es un miembro fundador de los Rolling Stones. Y de hecho también poseía un gran talento musical, podía tocar la guitarra, la armónica, el piano, el saxofón, el órgano, el xilófono, el sintetizador, la flauta, el arpa, entre otros instrumentos. Y también sabía cantar, pero no hay grabaciones con los Rolling Stones en las que Jones esté cantando. Se cree que este talento lo adquirió ya que su madre, pues era maestra de música y pues desde muy joven, Jones aprendió a tocar algunos instrumentos. Y la muerte de este tipo, pues sería algo misteriosa por así decirlo, porque se cree que murió nadando en su piscina. Otros creen que este suicidó en su piscina y otros creen que tuvo un ataque de asma en su piscina. Y la teoría más aloca es de que su novia lo asesinó estando en su piscina. Bueno, aunque este sujeto murió semanas después de que Mick Jagger lo corriera del grupo de los Rolling Stones, porque siempre hubo como que cierta rivalidad entre Keith Richards y Brian Jones. Y pues se considera que Mick Jagger lo corrió, o al menos eso es lo que se cree. Entonces, si cuando este murió, pues ya no era un miembro de la banda, pero supuestamente creen que después de la muerte de Brian Jones, pues decayó el éxito de los Rolling Stones, lo cual creo que no es cierto porque son de las bandas más conocidas a nivel mundial. Para este punto ya tenemos dos artistas que murieron a los 27 años, pero pues aquí no acaba la cosa. De hecho, para este entonces, el club de los 27 todavía no existía. El mito empezaría a cobrar fuerza a partir de los años 70, que tres grandes cantantes morirían en esos dos años. En el 70 y en el 71 morirían estos tres grandes cantantes que nombraré a continuación. En noviembre de 1942, en Estados Unidos, nacería el que es considerado el mejor guitarrista de la historia, Jimi Hendrix. Hendrix, como muchos sabemos, pues a temprana edad empezó a tocar la guitarra y pues no tardó mucho para que éste dominara este instrumento. Se le caracterizaba porque, pues aparte de ser zurdo, pues tendría gran agilidad con la guitarra y pues la verdad, creo que sí, se merece el título al mejor guitarrista de la historia. Pero al igual que muchos cantantes, guitarristas y varios rockeros, pues éste terminaría cayendo en el consumo de las drogas. Y pues, el 18 de septiembre de 1970, terminaría falleciendo este gran guitarrista. Aunque su muerte está llena de teorías, se cree que, inhaló, o mejor dicho, se ahogó con su propio vómito. Y obviamente esto sucedió mientras él estaba drogado. Cuando le preguntaron a Janis Joplin qué opinaba acerca de esto, pues ella lamentaba la muerte de Hendrix, pero también mencionó que sería mucha coincidencia que dos cantantes de rock murieran el mismo año. Y así fue. En octubre de 1970, el mismo año, terminaría muriendo Janis Joplin. A esta cantante se le caracterizaba por su gran voz que tenía. Y aparte de eso, el álbum más exitoso que tuvo fue tres meses después de su muerte. Su muerte fue a causa de una sobredosis de heroína. Después de ver esta noticia, pues los miembros de los Doors le llamarían la atención a Jim Morrison para que dejara de drogarse. Le dirían que Janis Joplin acababa de morir y pues que tal vez ya sería hora de dejar las drogas, pero Jim Morrison no hizo caso. A Jim se le caracterizaba por su estilo rebelde de cantar y aparte se le consideró como un ícono de la rebeldía juvenil de esa época. En la parte de ser cantante de los Doors, pues también se dedicó durante un tiempo a ser poeta y la verdad es que sus poetas son un poco medio raros. El rey lagarto terminaría muriendo en 1971 en París, en Francia, en su tina donde Pamela Curzon lo encontraría muerto. Y la verdad es que no se sabe cómo murió, solo se sabe que lo encontraron muerto y ya entonces pues hubo muchísimas teorías acerca de que Pamela Curzon lo pudo haber matado o que Jim se suicidó estando en la bañera. Pero pues nada es oficial, no se sabe aún por qué murió. Aunque lo más seguro es de que murió a causa de las drogas. Y ya con la muerte de estos tres cantantes sería como iniciaría la teoría del club de los 27, o mejor dicho sería como tomaría fuerza esta teoría. De este chiquito, pues hubo problemas en su casa y pues después tomaría estos problemas como excusa para poder drogarse. Y después se sacaría de la nada un dolor de estómago y también utilizaría el dolor de estómago como excusa para drogarse. Este empezó a finales de los 80 pero su fama llegó hasta los 90 cuando este creó un género musical llamado el brunch. Y su fama llegó a tal grado que se le denominó como el portavoz de la generación de los 90. Y a la edad de los 27 en 1994 se daría un escopetazo en la cabeza que le quitaría la vida. Y pues después habría varias teorías acerca de su muerte. Muchísimos años después de la muerte del vocalista de Nirvana Kurt Cobain Aparecería Amy Jade Winnie House, más conocida como Amy Winnie House. Ella cantaba como blues, jazz y soul. Y pues se le conoció por la gran voz que tenía. Pero pues no duró mucho tiempo su fama ya que ella empezó en los años 2000 y terminaría muriendo en el 2011 a causa del alcohol. Aunque también era adicta a otro tipo de drogas pero se cree que se murió a causa del alcohol. Desde que murió Kurt Cobain empezó a tomar aún más fuerza la teoría del club de los 27. Y con Amy Winnie House se cree que es donde termina la teoría. Y aunque pues la verdad es de que puede que sea nada más coincidencia de que son famosos y murieron a la misma edad. Se cree que, bueno algunos creen que hicieron un pacto con el diablo estos cantantes para tener fama. Y pues este les dio fama ilimitada hasta la edad de los 27 años en donde ellos entregan su alma. También se cree que hay una especie de secta que les da la fama absoluta y llegando a los 27 los matan. O sea hay muchísimas teorías acerca del club de los 27. Pero la verdad es de que creo yo que nada más es coincidencia. Ya que todas estas fueron leyendas de la música. Y pues simplemente casualmente murieron a los 27 años a causa de sus adicciones. O mejor dicho a causa de sus estilos de vida. Pero pues cada quien puede sacar sus conclusiones. Cada quien es libre de pensar lo que quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!